Música Seguimos con mucho más del programa y más adelante tendremos una segunda parte de lo que fue este comienzo de viaje con este grupo realmente fantástico que nos supo acompañar y que realmente lo pasamos muy pero muy bien. Ahora si cambiamos de tema y nos trasladamos a Buenos Aires, más precisamente a la calle Corrientes donde se encuentra la obra bravísima protagonizada por Carmen Barbieri y un gran Elecho. En esta oportunidad iremos a compartir con todos ustedes una entrevista que realizó Marcel Lasset, periodista de espectáculos a la uruguaya Andrea Guidole. Música Una Andrea Guidole al natural, en el back. Y estamos en el back. A pasitos de estrenar un nuevo episodio de Bravísima. Episodio, nada que ver. Una nueva función de Bravísima. Sí, exactamente. A pasitos de ponernos todo el brillo y el glamour. Así que ahora estamos en precalentamiento. Estamos arriba un poquito en el escenario. Calentándonos y preparándonos un poquito para la función. Yo creo que estás kenchi, caliente. Y estamos hot. ¿No te permitiré que le diga a Yegua? ¡A esa Yegua! Perdona, mi señor. Bueno, bueno, ¿qué coño habéis tenido? Ay, me manda mi amo, señor. No tiene cambio para el taxi. Decirle que yo después le pago. Alto. ¿Quién la ha traído? Tolomeo. ¿Su primer marido? Lo dejó en bolas y tuvo que volver al taxi. Gracias a la Argentina y por suerte has tenido trabajo siempre y de la mano de Carmen. Sí, gracias a Dios. Carmen ya me habló para el próximo espectáculo. Mirá qué bueno. Así que bueno, sería entre hombres y mujeres la única que sigue en el espectáculo. Vengo remando, cerruchando cabeza todo junto. Sí, ya lo sé, todo el mundo habla de eso, la guillón es brava, cerrucha cabeza. ¿Sos bravísima? Soy bravísima. ¿Sos bravísima? Pero no soy mala compañera, no soy... No. Este año, ¿qué se puede ver de vos? Bueno, este año se puede ver mi cuadro, un cuadro de baile bellísimo de Marilyn Monroe. Tenemos una diariera, una diariera, una canellita que vende diarios. Media chonga, media bizarra. Sí, muy chonga, muy chonga, muy bizarra, que es una contrapuesta total a mi personaje que uno puede ver en una revista. Uy, sí, yo creo que tendría este cuadro, pero la página de los chistes, claro, porque seguro, estos muchachos del mercado no van. Señora, no vives, 30 mangos. Ay, por Dios, son un fenómeno. Después hacemos otro sketch, Cleopatra y el gran final con la bajada de la escalera. Qué bueno. Televisión, el año pasado estuviste bailando, ¿y este año? Este año, bueno, ya hablamos, quedamos toque ahí para reemplazos. Para reemplazos. Hay un segundo cantando, así que bueno, vamos a meter las pilas para estar ahí. ¿Te ves cantando? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿No me tenés que...? Te ves radiante porque estás en pareja. Estoy muy bien, gracias a Dios, estoy muy bien. La fundamos en sociedad, así que es fantástico. Estoy muy contenta, sí. Es un gran compañero, un gran hombre y de verdad que estoy muy contenta de verdad que esté conmigo. Y bueno, nada, hace que bueno, que uno también se sienta un poco mejor en todos los aspectos, ¿no? ¿Sabe, don Mar, a esta bravísima? No es fácil. No es fácil. No, no es fácil. Yo te diría que... ¿No es sangre charrúa? Para nada fácil, es brava, sí, soy brava, pero bueno. Pero bueno. Soy una mujer encantadora y seguramente vale la pena. Digo, ya no, si no, si diría al lado mío. Bueno, supuestamente, ¿cuánto haces ya? ¿Meses? Diciembre, desde diciembre estamos ahí. Ah, mirá. Lo tenés bien guardadito, ¿eh? Lo sacaste a la luz desde poco. Y hace poquito lo sacamos a la luz. Sí, bueno, viste que para... Tratamos siempre como de no exponer. Uno trata e intenta, pero bueno, llega un momento que tampoco sirve más de nada esconderse ni dejar de ir escondiendo cosas. Pero fíjate lo que hizo, ¡una locura! Botinera. Se sacó la ropa con tanta gente loja en la cancha. La van a matar. Twister Internacional desde acá, desde el Teatro Metropolitan, Andrea Guidone. Un beso grande y este... Un tropel. Un tropel de mujeres llegando tarde, pero no importa. Los quiero, nos vemos. Espero que les guste. Chau. Chau.